Mientras terminan de maquillar a Agatha, les quiero contar que estamos preparando un capítulo especialísimo para el 24 de diciembre. El especial navideño de la pensión, de una hora. Por su Teletica Canal 7, no se lo puede perder. ¡Nos vemos! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.